de tema porque es momento de hablar de economía, esta vez con Maritza Sáenz, periodista justamente de RPP Economía, el precio del pollo, ¿verdad Maritza? Maritza, ¿qué ha empezado a suceder? ¿Baja o sube? Ha bajado, está bajando, compañeros, ¿cómo están? Un saludo a todo el Perú a través de RPP. Sí, efectivamente hay que recordar que a fines, las últimas semanas del 2023 había subido pues más o menos entre 1 a 2 soles en todo el país realmente, y esto debido al alto consumo de pollo y felizmente ya desde esta semana, prácticamente desde el domingo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de su sistema de reporte de precios está informando que el precio ha bajado en Lima Metropolitana, en Arequipa también y en La Libertad. Ojo, estas tres regiones junto a ICA concentran el 80% de la producción de pollo de todo el país, es decir, 8 de cada 10 pollos que se producen aquí en el Perú vienen de alguna de estas cuatro regiones, ¿no? Y es importante porque como son las principales abastecedoras que los precios se estén bajando aquí, significa que esto pronto va a repercutir a nivel nacional. ¿Y por qué les digo pronto? Porque hice todo un recuento, compañeros, de todas las regiones, y lamentablemente el precio todavía no ha bajado. Por ejemplo, en Cajamarca, donde continúa albordeando los 12 soles, en Cusco también está en promedio a 12 soles 30, hasta 15 soles en Huánuco también se mantiene en aproximadamente 11 soles. Nosotros hemos conversado con representantes del Midagri y según lo que nos han explicado, es que el precio va a ir bajando según la disponibilidad de pollo en las diferentes regiones donde todavía está alto. Y hay un factor que también podría generar preocupación y es el hecho que puedan presentarse huaicos debido a que se están registrando algunas lluvias. El hecho de que se registren huaicos en carreteras podría, digamos, romper los caminos o podría bloquear los caminos y evitar que el pollo, por ejemplo, llegue a algunos pueblos, algunos distritos, algunas provincias, y esto podría, digamos, retrasar la reducción del precio del pollo. Y hay que, bueno, yo lo hemos visto nada más, hace un rato lo estaba informando a Patricio Valderrama, nuestro especialista en el clima, que se van a registrar lluvias en los Andes del Norte, de ahí tumbes, piores, lamballeques, donde el precio se está manteniendo, también podría por ahí estar preocupando, de repente demorando en bajar. ¿El precio promedio en Lima cómo está? El precio promedio aquí está entre los 10.50 o ya raspando un poquito los 11 soles, pero ha bajado, compañeros, porque, por ejemplo, en el 2023, en los últimos días, estaba llegando a 11.50 en su precio minorista, ojo, porque si hablamos del precio mayorista, que es el pollo vivo, estábamos hablando de 8 soles aproximadamente, y ahorita está a 6 soles con 82, más o menos, en el precio mayorista. A esto le pueden sumar, de repente, 2 soles, 2.50, más o menos, y lo pueden encontrar a 9.50, a 10 soles en los mercados minoristas. El primero se había dicho que teníamos que tener un poco de paciencia, porque las fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo, suelen elevar el precio del pollo como una opción también a lo que es el tradicional pavo. Ahorita lo que nos podría preocupar es este tema de que se presenten huaicos y que se bloqueen los caminos, y esto podría representar una dificultad para que pueda llegar este producto a las mesas de todos los peruanos en las diferentes regiones del país, sobre todo donde se están registrando actualmente las lluvias. Muy bien, Marisa, muchas gracias por el comentario económico.